Hola y bienvenidos a una minicátsula más. Hace unos días les había subido esta herramienta que les quiero mostrar el día de hoy pero tengo una nueva imagen donde les voy a explicar quizás de una mejor forma. Muchas veces utilizamos las herramientas de adobe para quitar cosas pero no las utilizamos para colocar o reparar. Si quisiéramos reparar esta maniposa del lado derecho pues nos tocaría quizás utilizar el tapón de clonar o copiar la otra la otra ala y colocarla atrás bueno no sé hacer diferentes procesos que al final nos van a llevar a reparar esto. Pues yo voy a enseñarles con la función nueva que tenemos dentro de según contenido recuerden que hay muchas herramientas de adobe que hoy funcionan según contenido vamos a decirle justamente a esta que es edición content at work field o rellenar según contenido vamos a dar un clic estamos en un espacio de trabajo totalmente nuevo y todo lo que está azul es lo que él va a coger para poder reemplazar esa parte de la mariposa en este mismo instante mucho asfalto seleccionado entonces no nos va a funcionar muy bien vamos a quitar todo el asfalto que tenemos aquí vamos a venir acá vamos a quitarlo absolutamente todo por aquí y vamos a dejar solamente la otra el otro lado de la mariposa y miren que ahí ya tenemos una pequeña corrección podríamos decirle que tampoco utilice esta parte y que solamente utilice la otra parte de la mariposita si justamente para hacer la corrección aquí podemos mover muchos de los parámetros pero vamos a colocarle solamente espejo o mirror y con esta opción miren que tenemos una muy muy buena corrección y recuerden que esta herramienta trabaja de forma no destructiva acaba de crearnos la reparación en una nueva capa y eso es muy importante para trabajar flujos de trabajo en edición de imágenes gracias por ver este tutorial es como una continuación de la anterior y nos vemos en una próxima minicazula